Doctor Jordanengo, director del hospital de Basavilbaso, están llevando a cabo una jornada histórica, la verdad que para Basavilbaso, con respecto a la vacunación contra el COVID, bueno, ¿qué grupo etario es el que están vacunando aquí en el auditorio del hospital? Buen día, Marlene. Nosotros hicimos una convocatoria durante esta semana a los mayores de 70 años que manifestaran deseos de recibir la vacuna contra el COVID. Y bueno, estamos vacunando justamente alrededor de 160 inscriptos en un hecho inédito para Basavilbaso y su hospital de habitantes de Basavilbaso, quien se han inscripto, se hace a través de la página y luego manifestando esa disposición a través de los tres números telefónicos que habilitamos. Esto no termina acá, sino que es el intento de vacunar lo más rápido posible, teniendo las dosis necesarias a este grupo de riesgo de 70 años para arriba, que son quienes pueden enfermar gravemente y ocupar disposición en las camas de nuestro hospital, de las terapias del departamento y demás. Así que estamos muy contentos, se está todo desarrollando según lo planeado, habíamos convocado en grupos de 18 personas cada 15 minutos, la gente llega, entrega su documento, se le realiza el procedimiento de la vacunación, se completa su carnet y se retira con el carnet de que está registrada la primera dosis, y un instructivo respecto a cuáles son las ulterioridades que pueden suceder, la fiebre, el dolor en el sitio, la inyección, etcétera, y cómo actuar en consecuencia. Y también se recuerda en ese folleto que la vacuna no es garantía de no tener la enfermedad ni transmitirla, por lo tanto, se recomienda continuar con los cuidados de distanciamiento, de tapa boca-nariz, de no compartir cosas, etcétera. Así que, como te decía, esto no es el final de nada, sino el inicio, va a haber otros eventos así masivos en el intento de, en tanto tengamos las dosis necesarias, poder avanzar rápidamente para que aquellos vacunados dentro de 15 días tengan un nivel de inmunidad que permita pensar que la absoluta mayoría no, si se enferma, porque se pueden enfermar, y hoy nos hemos despertado con la noticia de que el Presidente de la Nación tendría COVID pese a estar vacunado, pero por lo menos no va a tener un cuadro grave o fatal inclusive. Así que estamos contentos, en la semana seguiremos con este grupo etario, y ni bien se nos agote la demanda para los mayores de 70 años, vamos a comenzar inmediatamente con mayores de 60 a 70, y posteriormente vendrán aquellos que nos reclaman bastante, que son los denominados personas en grupo de riesgo con enfermedades preexistentes que van desde los 18 a 59 años. Nosotros no hacemos excepciones porque esas son las indicaciones del Ministerio de Salud de la Provincia, seguimos las pautas que se están manejando, que no son antojadizas, sino que dependen de una mirada que tiene que ver con el bien común y no con una particularidad individual. ¿Cómo ha resultado esta convocatoria? ¿Mucha gente de este grupo etario se ha inscripto? ¿Creen que faltan? Sí, se han inscripto en realidad más de 300 personas, o han ratificado su deseo de vacunarse más de 300 personas. Nosotros, por una cuestión de tiempo y disponibilidad de recursos humanos, habilitamos esta jornada de 2 horas y media en turnos de a 15 minutos, pero bueno, de acuerdo a cómo vaya resultando, te repito, seguiremos vacunando en el centro de salud y en el hospital, y eventualmente habilitaremos nuevas jornadas, no solo en el hospital, sino que hemos pensado que puede haber gente en algunos lugares de la ciudad lejanos, entonces hemos charlado con el municipio de hacer eventualmente algo en otra institución como el Nido, o bueno, algún club, iremos viendo sobre la marcha según la necesidad, porque la idea es llegar con la vacuna hacia la gente y no al revés, y entendemos que hay barrios que están muy alejados del hospital y tenemos que actuar en consecuencia. ¿Cómo han organizado esta jornada? Porque la verdad que lo que se ve, y bueno, como contaste, está súper aceitada, entran, se vacunan, salen por otro lado, y el personal de salud ahí trabajando a full. Sí, acá lo que estamos haciendo base en la experiencia que tienen nuestras enfermeras encargadas de la vacunación. Hay gente que viene hace años vacunando acá y en el centro de salud, ellas están haciendo un trabajo extrahorario, no hay compensación de momento, por ahí habilitamos alguna paritaria en ese sentido, pero no lo hay, y por otro lado estamos contando con el acompañamiento de compañeros de trabajo, de mantenimiento, de choferes, de servicios generales, de cocina, de limpieza, de enfermería también, por fuera de las vacunadoras, y ayer hablamos con Marcos Oroño de Desarrollo Social y articulamos con Leo Bernick de Defensa Civil para que nos ayudaran en el tema del ingreso y el egreso de las personas, sobre todo los que vienen en vehículo, porque habilitamos una salida un poco improvisada que se ha ido formando por acá por donde estamos para que no entren en conflicto los vehículos que entran que los que salen. Y bueno, tratando de que todo salga bien, siempre y cuando hay onda para que las cosas salgan bien, ya tenés ganada por lo menos la mitad de la batalla. ¿Con qué vacunas está realizando la vacunación acá esta mañana? Bueno, nosotros en este momento contamos con stock de la vacuna de origen ruso, la Sputnik V, y con la vacuna de origen chino, Sinopharm. A partir de que la vacuna Sputnik necesita 18 grados bajo cero y una vez descongelada tiene solamente dos horas de vida útil, dejamos esas para la vacunación local, atento a que no se puede trasladar a otro hospital de la zona, a un centro de salud, porque se perdería la cadena de frío específica. Entonces hemos distribuido la vacuna Sinopharm de origen chino, que es de temperatura heladera, para Mosca, Santanita, Villamantero, Rocamora, Líbaro y San Marcial, para que cada efector haga la vacunación del público de esa zona. Y nosotros estamos utilizando exclusivamente la vacuna Sputnik V, dosis 1, que por ahora es la que se va a aplicar hasta por lo menos dentro de 12 semanas, porque la idea es llegar a la mayor cantidad de gente por lo menos con una dosis, eso nos permite, está observado en el mundo, que permite cubrir más a la población en general, y vuelvo a repetir, acá lo que interesa es el bien común, hemos conversado con vos, que el otro soy yo, en el sentido de la salud y de la inmunización también, así que bueno, pensamos en esa estrategia, que es la estrategia que maneja el Ministerio de Salud.